Póngale volumen, póngale volumen a eso Castro Estamos en Villacinco, ha llegado Un compañero de la Fundación Nueva Luz Si lo es City TV Que ustedes van a poder ver por Youtube Esta novena, usted se mete a Youtube Ya si lo es City TV, novena porque la orquesta Y allá aparecen las grabaciones Ya empezaron a grabar hoy Los niños aquí, papá atrás Eso, los papás más allá Los niños, tomámoslo un poquito, nene A ver, con la maraca, a ver Acá, todo acá Si me ven, voy a mí, no me veré Si me ven, si me ven, voy a mí, no me veré Este liso mañana llega ilumina y se leo Este liso mañana llega ilumina y se leo